Continuamos hablando de economía porque se inició el debate por el presupuesto general para 2023. El gobierno y los representantes discutieron sobre la distribución de 391 billones de pesos para el próximo año. 401 billones de pesos era el presupuesto para el próximo año, que inició su discusión en las comisiones económicas conjuntas. Temas tan sensibles como los subsidios, la educación y la vivienda estarán en primera fila. Le estamos pidiendo al gobierno, uno, crear una subcomisión para que analicemos todos los subsidios que hay a través del presupuesto, que significan cerca del 10% del presupuesto general. ¿Por qué revisar los subsidios? Porque hay gente que recibe subsidios y no los necesita. Aquí vamos a focalizar, a priorizar, a depurar la información para que los subsidios le lleguen a quienes lo necesitan realmente. Hemos encontrado que de esos 10 billones de pesos de adición, muchos de ellos se destinen a la inversión, que se vaya parte de este presupuesto al sector de la vivienda, al sector de agua y sanamiento básico. Nos preocupan varios temas. Primero, que ella establece que el 82% de los recursos del Ministerio de Minas estarán destinados a subsidios. Lo segundo, es que le faltó un poco de profundidad en los rubros del presupuesto de una cartera tan importante. Y lo tercero, le insistí a la ministra, estoy de acuerdo, con una transición energética justa, pero con un equilibrio para garantizar la seguridad energética del país. Estamos proponiendo que en el presupuesto haya un billón para el Fondo Nacional de Garantías, lo que significaría que podríamos apalancar créditos de cerca de 10 billones de pesos en total para personas, micronegocios y emprendimientos que hoy están esclavizados al gota a gota. Se continuará la discusión en los próximos días para ajustar el presupuesto a las necesidades de los colombianos. ¡Gracias!